Coqueta Con tu boquita bonita mujer Me alimentaste vacíos también Con tu boquita bonita mujer Me alimentaste vacíos también Amor imposible, amor cabaret Amor de una esquina, amor que no fue Amor imposible, amor cabaret Amor de una esquina, amor que no fue En la cantina bailamos mujer Muy pecadito si me enamoré En la cantina bailamos mujer Muy pecadito si me enamoré Amor imposible, amor cabaret Amor de una esquina, amor que no fue Amor imposible, amor cabaret Amor de una esquina, amor que no fue Triste vacío, mujer perdida Triste vacío, mujer herida Triste vacío, mujer perdida Triste vacío, mujer herida Criste vacío, mujer herida Criste vacío, mujer herida